La izquierda atrás 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 Y una izquierda atrás La 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 izquierda atrás atrás La izquierda 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 atrás Don Juan Juan austria virgen del rosario ahora te ahora te explicamos cómo va eso y un díptico la mar de bonito que yo francamente podría hacer como que te lo leo pero no veo letra tan chica hermano mayor de la milagrosa buenas noches buenas noches la letra que hace un poquito más grande que ya gente como yo no tú sirve bien no sigo perfectamente cuál era javier de marto la principal devoción que hay en tu corazón pues ya tercera vez ya que te lo digo creo aquí venga te lo voy a repetir pues me iba a adelantar pues me ha dicho un compañero ahí fuera que me adelantará pero me has cogido la vuelta pues mi principal devoción es maría santísima del rosario ella ella y qué tiene que ver ella con lepanto pues mucho prácticamente todo para los cristianos básicamente todo ella y el rezo del santo rosario principalmente si no no en si en aquel momento no se encomienda o se agarran al rosario y a la y a la virgen pues posiblemente hoy no estaríamos aquí y lepanto va con ella en su estación de penitencia siempre evidentemente esa es la idea y esa es ese es el proyecto que hay y por ahí hemos empezado hermano mayor que pasó el viernes porque presentaron ustedes muchas cosas si el viernes fue un la verdad que fue una jornada bastante intensa y presentamos pues lo que es los actos en sí que podéis podéis verlo aquí en este en este edítico que os he traído unos actos que se llevarán a cabo hasta dios mediante final de octubre y aparte de los actos pues que hicimos que evidentemente como creo que merecía la ocasión se presentó un cartel conmemorativo un logotipo de dichos actos y también pues una marcha dedicada a la virgen del rosario compuesta por don julio pardo merelo bueno todo eso vamos a ver ahora primero el cartel josé tomás pérez indiano lo estamos viendo el cartelazo verdad entiendo que gustaría si el cartel es una maravilla una obra de arte impresionante y la verdad que tuvo un éxito tremendo entre los asistentes y después sobre todo en los hermanos que han se han volcado en mensajes de felicitación y de enhorabuena tanto al cartel como al logotipo y a la marcha no y sobre y bueno y englobándolo todo pues los actos unos actos que cuando se han hecho público muchísimos hermanos se han echado las manos a la cabeza yo también bueno y mi mujer que me ha dicho que te pregunte si nosotros podemos ir a grecia si no somos hermanos perfectamente claro que sí sí por supuesto es que ese viaje lo queremos hacer pues esta es una lo tenía que haber preguntado soy yo en privado en privado las puertas están abiertas por supuesto hay que decirlo rápido con el equipo de la pasión allí y hacemos algo así de la pasión podemos llevar a los demás con una cámara bueno también lo hay a granada y también lo hay a barcelona también lo hay a villarejo de salvanes en madrid mira por cierto ahora que ha dicho lo de villarejo de salvanes el acto fue retransmitido en directo en la televisión local de villarejo de salvanes yo conozco la localidad por toros porque celebran toros con frecuente que hermano mayor vamos a organizar un poquito hay actos de culto hay actos culturales hay viajes como hemos dicho hay exposición hay de todo sí hemos hemos querido hacer unos abarca septiembre octubre básicamente básicamente sí en verdad el primer acto que tuvimos que no está incluido en el dítico porque ya ha pasado fue el 30 de abril que fue la misa en honor al papa san pio quinto era su día el papa san pio quinto pues fue digamos el gran el gran valedor de la confesión de la liga santa que puso en marcha todo todo lo que fue en sí la batalla para defender al cristianismo y el que incitó a que las tropas digamos de tanto de españa como de los países que participaban en esta batalla se agarraran al rezo del santo rosario para conseguir la victoria en una victoria en una batalla que no fue nada fácil porque el número era muy inferior el que se enfrentaba a la liga santa a la de la el imperio otomano vamos a escuchar la marcha que le ha escrito julio pardo a la virgen del rosario conste que el señor de la esperanza también va a tener su marcha el señor de la esperanza sí claro diría su marcha se presentará un libro en octubre y una marcha de uno es una marcha de emilio dedicada a la virgen pero el señor también tendrá su marcha también en breve tendrá también otra marcha vale y ahora la que se ha presentado de julio pardo que ya sonó se llama siempre en tus manos rosario rosario y que os gustó o no sí nos encantó desde el primer momento la escuchamos vamos a ello manolo tú has tenido ocasión de escucharla la escucha visto pellizquito de las cositas de julio de cádiz y tiene su cosita y la verdad que además nos ha invitado a que vayamos un día a verlo pues vamos a verlo también esta es la marcha que le ha escrito julio pardo a la virgen guapísima del rosario de la milagrosa vayamos ah 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 ¡Gracias! 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 Como has dicho desde Sevilla a Lepanto, contigo va mi corazón. Efectivamente. El verso no puede ser más bonito. ¿Estáis contentos? Muy contentos, muy contentos porque yo creo que vamos a hacer una labor evangelizadora muy importante. Ya no solamente a nivel local, que vamos a sacar la Semana Santa de Sevilla, vamos a vender la marca Semana Santa de Sevilla, si se puede llamar así, fuera de nuestra provincia y también fuera de la comunidad autónoma andaluza y de España. Los actos que se van a desarrollar allí, Dios mediante, en octubre, pues a ello estamos invitados. Tendremos incluso la oportunidad de celebrar una misa con el arzobispo de Atenas, con Monseñor Rosolatos, y llevaremos una réplica de la Virgen del Rosario allí, que se va a quedar allí, en Patras, en la iglesia de San Andrés, una localidad muy cerquita de Naupacto, de la Batalla de Lepanto, donde ocurrió la Batalla de Lepanto. Y allí se va a quedar para devoción de los fieles. ¿Una réplica cómo? ¿En qué forma? Tamaño académico. Tendrá aproximadamente un metro, 90 o un metro. ¿Quién la está haciendo? La está haciendo Montaño, Juan Manuel Montaño. Es un hermano de la hermandad, es el costalero del Señor, pero el chaval tiene un futuro prometedor bastante bueno. ¿Y el palio, hermano mayor, cómo va? Pues muy bien, gracias a Dios, a buen ritmo, y si Dios quiere y ella quiere, lo estrenaremos las dos bambalinas que quedan laterales, la Semana Santa que viene, si nos dejan. Tiene un montón de proyectos encima, ¿no? Mucho. Muchos frentes, ¿no? Muchos frentes, muchos frentes. Hay que armarse de valor para coger el timón de la nave, porque también estamos reformando el paso de misterios, se está reformando, haciéndole una parigüela nueva, incluso en el tamaño, la dimensión de ganando NFLT, porque era un paso que venía con unas dimensiones un poquito desproporcionadas para lo que estamos acostumbrados aquí a ver. Estamos levantando la canastilla, en fin. Y también, pues, estamos inmersos en un proyecto que ha partido del equipo de Capatazzi y de los costaleros, en realizarle un altar a las tres imágenes donde está ahora mismo el Señor de la Esperanza. Un proyecto muy bonito para la parroquia y que entendemos que donde mejor pueden estar ensalzadas nuestras imágenes es un altar digno para ellos. La hermandad no ha parado en estos dos años de pandemia. La hermandad ha sido con muchos proyectos, con mucha ilusión y con mucha esperanza en el futuro de lo que es la cofradía en la calle, ¿no? Así es, Manuel, no ha parado. De hecho, el sábado, el día después de presentar estos actos, la Diputación Mayor de Gobierno y la Diputación de Caridad hizo la novena recogida de alimentos no solo se comen en Navidad, una campaña que llevamos ya muchos años haciéndola. Y en vez de ir recogiendo alimentos por la calle, pues tú sabes, por aquello de las medidas de prevención se hizo la recogida en los supermercados de la filigresía que tuvieron a bien colaborar con nosotros como siempre hacen, como siempre hacen. La filigresía se volcó una vez más, pues más de 300 kilos de recogido de alimentos en pocas horas por la mañana, también donativos y, bueno, en los últimos 18 meses, ya que decía si no hemos parado en todo este tiempo, en los últimos 18 meses, en el último año y medio, una vez que ha concluido esta campaña de recogida de alimentos, pues la Milagrosa se ha entretenido en repartir más de 30.000 kilos de alimentos, más de 30 toneladas a más de 25 instituciones, hermandades y asociaciones de Sevilla. Más de 30.000 kilos de alimentos. Están las hermandades ahí, que lo pueden constatar, no me estoy inventando ninguna cifra ni absolutamente nada. De hecho, se está preparando una publicación para, en breve que saldrá, porque aunque diga que es lo que haga tu mano izquierda que no lo sepa la derecha, pero yo creo que es bueno hacerlo porque, al igual que a los cofrades, les gusta conocer noticias de palio, de pasos, de viajes, pero es bueno que se sepa también las obras de caridad que se hacen. Es muy importante, muy importante. Y en septiembre, ¿elecciones? En septiembre tenemos cabildo de elecciones, segundas elecciones en la historia de la hermandad y, bueno, pues intentaremos seguir el proyecto hacia adelante para optar a un segundo y último mandato mío. Si el Señor de la Esperanza y la Virgen de Rosario quieren, y mi milagrosa bendita, tiraremos pa'lante. Ahora, bueno, el segundo mandato es como hermandad de penitencia, pero como asociación, agrupación párroca, asociación de... ¿Siempre habéis estado ahí, siempre has estado ahí, Javier de Marto? ¿Cuántos años llevas ya trabajando con tu hermandad? Siempre no. Bueno, casi siete. Sí, casi desde el principio, pero digamos que llevando las riendas de la corporación como, primero como asociación parroquial de fiel en octubre de 2007, ya a partir de enero de 2008 agrupación parroquial, hasta que hemos sido de 2015 nombrados en hermandad de penitencia, pues son 14 años. Si culmina, si puedo terminar estos proyectos y culminarlo, pues nos plantaremos en 18. Si no me fallan las cuentas. Sueña con la Semana Santa del año que viene, y sobre todo con que la hermandad entre en carrera oficial, esa petición que ya habéis hecho, ¿no? Qué bien me conoces, Ana. ¿Sigue soñando con eso? Por supuesto, no solo yo, ¿eh? Los más de mil hermanos. ¿Señando trabajando con ellos? Yo creo que trabajando más que soñando. Es más, José Félix Romero, candidato, podemos decir que candidato que no se haya abierto el periplo electoral, al presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías dijo que él no veía con malos ojos a lo mejor que se empezase a hacer las estaciones de penitencia a la catedral el domingo de Ramos, que por qué no, sin decirlo así abiertamente, se podría empezar antes. Por ejemplo, el sábado de pasión, que es el día que vosotros salís. ¿Te gusta esa idea de ese postulante a presidente del Consejo? Esa propuesta ya la presentamos oficialmente. O sea que con eso ya te estoy respondiendo. Pero bueno, la hacía ahí entrando, entrando en la catedral, entrando en la catedral, pero a lo mejor sin tener que pasar por la campana, sino entrando en la catedral, pero a lo mejor... Pusimos sobre la mesa dos propuestas. O bien haciendo la estación de penitencia, haciendo la carrera oficial, o bien entrando directamente a la catedral por la Puerta de Jerez. O sea que eso está presentado hace tiempo, vino denegado. Pero si esa propuesta suena, pues la verdad es que ya era hora, ¿no? De que hubiera mentes abiertas y que dieran la oportunidad y el justo reconocimiento a hermandades que yo creo que tienen el derecho de hacer lo mismo que tienen las demás, con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Javier, y ahora que tenemos una nueva cabeza dentro de la Iglesia de Sevilla, que además se ve una persona más aperturista o se le ve con otros menesteres, en ese sentido de visión en el futuro. ¿La hermandad de la Milagrosa ve ahí un futuro cercano? Yo es que creo, Manuel... Yo lo dije hace tiempo en una... En un encuentro que tuvimos en la hermandad de la Corona. No recuerdo, con una candidatura del Consejo, no recuerdo. Y tuve la oportunidad de dirigirme a los presentes allí y dije una cosa que sigo manteniendo y cada vez lo siento más, que es que las hermandades de víspera del vino dolorizado de pasión llegaron, han llegado para quedarse. Y esto es cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Que las que verdaderamente lo quieren y tienen probabilidades físicas de hacerlo, yo creo que es cuestión de tiempo, nada más. ¿Por qué? Porque van a ir pasando los años y estamos metidos dentro del engranaje de la ciudad, del aspecto socioeconómico, de todo. Caballeros, gracias por la visita. Mucha suerte. A vosotros siempre. Esto es complicado. Todo esto tenéis que hacer. Esta noche te pueden entretener leyéndolo. Sí, ya con mis gafas de Visión Martínez. ¿En casa qué más incienso? Hombre, yo lo sé. Yo sé la respuesta, pero lo tengo que preguntar. Claro. Sí, ¿no? Muchísimo. Nos vamos a quemar. Gracias por la visita. ¿Cuántas veces te he hecho hoy un regalillo de este? Pues esta creo que es la tercera. Sí. O cuarta. Son dos nazarenos... Ah, esta es la cuarta, creo. Esta es la cuarta. La cuarta. Pero con el logo de la pasión y eso... Perdón, eh. Yo lo voy a sacar. Ah, no. Ese no. Ah, mira. Ese no lo tengo, ese no lo tengo. Personalizado de la pasión. Se van a poner contentos mis niños. Que coleccionan los licenciarios. Muchas gracias, hermano mayor. A vosotros siempre. Suerte. Y enhorabuena. Ahí está. Gracias y enhorabuena por vuestro trabajo. Muchas gracias, Javier de Martos, la milagrosa. Otro hermano mayor que esta noche tenía que estar contigo rápidamente a Twitter. Muy rápido, dale, Ana. Venga, seguimos hablando de esa posible procesión extraordinaria antes de diciembre. ¿Qué te parecería? Pues mira, por ejemplo, nos dice Ángel Antonio, nos dice, debería celebrarse en otoño de 2022. Un santo entierro magno, nos dice él. Rosa Barbancho, deberían salir las vírgenes de gloria del mes de septiembre y de los meses siguientes hasta el último mes. José Jesús nos dice, no, nos dice el del gran poder, perdón, que no lo he leído bien. El gran poder a los tres barrios que ya tardaba, que es verdad que también estaba eso planteado. Son muchos los que nos dicen eso del señor del gran poder. Y voy a decir el nombre del ganador, que me he hecho un poco un lío, eh, la verdad que me he hecho un lío. Voy a decir el nombre del ganador de la pasada semana. Te preguntábamos, nos tenías que decir el imaginero que había intervenido notablemente sobre la imagen del nazareno de la Divina Misericordia de las siete palabras y en qué ciudad. La respuesta era Ortega Brú, Luis Ortega Brú, en la ciudad de Madrid. Y el ganador de esta semana ha sido Francisco Javier. Su Twitter es JPG199. Así que para Francisco Javier va un lote de productos de incienso el cautivo. Enhorabuena y gracias a todos por participar. Enhorabuena, amigo. Muchas gracias a todas las personas que dedicáis un ratito a nosotros. Hablando de viajes, dentro de poco, muy poco, y en base a un primer congreso internacional, Peñita, podríamos irnos a la cena, ¿no? Sí, por supuesto que sí. ¿Perece la pena? Claro que sí, que merece la pena. Ojo, allí un palio antiguo de la Macarena, además, hay muchas cositas. La semana que viene, además, vamos a estar allí desde el día 1 y hasta el 4 de julio, y además con un festival maravilloso que hay el día 3, un festival taurino organizado por Iberia Toro, con un cartelazo. Bueno, yo a esta hora ya me entran ganas, venga, a ver si somos capaces de hacerlo bien. Por cierto, la mención de polvillo. Pan, masa madre. Pan, integral. Pan, generaciones de panaderos. Viena, bollo sevillano. Viena, bollo sevillano. Viena, bollo sevillano. Vale. Un bocadillo de tortilla, empanado de atún. Pero yo lo que quiero saber, porque ya estás conmigo, ¿verdad, Josema? Tú estás pendiente de que yo lo haga. Bueno, escuchen de fondo, va a decir cositas peñas, yo lo conozco a él. Pero yo lo que tengo que decirte es que es mi obligación en la siguiente. Tú pasas por la puerta de tu establecimiento polvillo. Tú eres sevillano, me vas a entender. Pasas por la puerta del polvillo y te da ese olor a pan recién hecho. Vamos allá. A masa madre, a pan cocido. Eso lo amasa madre. Tierno en su corazón, crujientito por fuera, tierno por dentro, blando. No es tierno, es blando. De manera que la miga quema, humea. Tú le metes el cuchillo ahí al pan de polvillo recién hecho y la hoja del cuchillo sale caliente, humeante. Esa miga, ese migajón, ¿eh? El de los barcos, el de... Tú, entonces, le hundes el cuchillo, digo, y lo abres en dos partes iguales. Sale hume. Este es un solo dos de Lepanto con este bocadillo. Yo lo que voy a hacer para más. Sale humito del pan. Ya lo tienes en dos partes exactamente iguales. Pan de polvillo recién hecho. Huele a miga, caliente. Peña, ¿qué le echamos a ese pan? Le vamos a echar lo que queramos, pero que sea de polvillo. Tenemos una chacina maravillosa, un jamón, un queso, una caña de lomo. Mortadela, si estamos más tiesos, que también está muy buena. Salchichón, chorizo. O esa tortilla de papa, el bocadillo de tortilla de papa de polvillo. Quita las tapas del sentido. Y si no, una empanadita de atún, que a lo mejor para el tema del régimen, Javi, por la empaladada, por lo mejor gorda un poquito menos. ¿Pero por qué? Mira el hermano mayor cuando habla de régimen. ¿Por qué? Me ha dicho que estaba régimen. Vale, vale. Lo que pasa es que tú estabas ensimismado, estabas ensimismado en tu disertación polvillera. Bueno, Peñita, muchas gracias Peña. ¿Quién te vistió hoy, Ana? Mira, pues Mariquita Tranquila, en la calle Cerrajería número 19. Mariquita Tranquila, tienen vestidos para todos tus eventos. Ahora que viene el veranito, para estar muy guapa, acude a la calle Cerrajería, pleno centro de Sevilla, número 19, y también en su página web. Mariquita Tranquila, puedes mirar ahí todo el modelito que quieras y te lo llevan a casa. Ana Anterría, gracias, hasta el martes. Hasta el martes, Víctor. Manuel Esteban, gracias, hasta el martes. Hasta el martes, Víctor. José Manuel Peña, ¿al cierre? Al cierre acusamos recibo de este libro, Nardos Negros, de Joaquín Carrera Rodríguez, que cuenta una historia maravillosa, ocurrida a mitad del pasado siglo, en la Catedral de Sevilla, es de Ediciones Alborre, así que ya lo hemos recibido y lo vamos a leer detenidamente. José, hasta el jueves en 7 Toro 7. Si Dios quiere. Venga, ponemos fin a una noche, todavía están de recuento en El Cachorro, eh, en directo. Ponemos fin de una noche, quedan tres minutos para las once. ¿Qué nos trajo aquí? Tres maneras de sentir, de ver el mundo, que coinciden al final en la fe, pero eran personas, hermanos mayores, que representan hermandades, que se juegan muchas cosas. A mí me causa mucho respeto pensar en eso. En las personas que deciden renunciar a parte de su vida para dársela a su hermandad. Esto no es fácil. Y Eva implica una renuncia muy grande. Bueno, para acabar la noche, vamos a buscar una virgen guapa, guapa, de la madrugada de Sevilla, que estuvo durante un tiempo como en un último plano. Hasta que un día se presentó con toda su belleza delante de ti y un nombre inquietante. Ella se llama Angustias, pero es la madre de lo más importante, se ha dicho hoy en esta mesa. Es la madre del Señor de la Salud. Y ella va a terminar esta noche el programa. Gracias por todo. Sean felices. Vamos a acordarnos de las patrillas. Vamos a acordarnos de las patrillas. de las patrillas. Es esta noche, porque no se ha llegado. Es esta noche que tenga la sheriff. No hay un lugar de pie. Con la santo No hay un lugar de drive. Vamos a acordarnos de las patrillas. No hay una patrillas. Vamos a acordarnos de la que está conectada. El duermos sonidos. ¡Esta está muy buena. No hay una patrilla. No hay otra, No hay otra. ¡A la derecha entra! ¡A la derecha entra!